Buenas noches bienvenidos a otro encuentro con style hoy tenemos a un invitado muy especial y además comentamos con ustedes y les mostramos imágenes lo que fue el desfilé de fin de curso de high style management me acompañan y'en ferné coca ofrez-moi du personal charferé quoi un manoir à neuchâtel c'est pas pour moi offrez-moi la tour eiffel charferé quoi allons ensemble découvrir ma liberté Buenas noches, bienvenidos. Bueno, aquí estamos recibiendo el mes de julio con un invitado muy querido seguramente por todos ustedes, Juan Rey. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, muy feliz. Bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos. No, al contrario. Plaza Recibirte. Bueno, Juan, vamos a ir primero al plato que vamos a comer, que hoy me complicaron, no la tengo allí, Neth, para que me lo lea. Lo voy a leer yo, espero decirlo lo mejor posible. Huele riquísimo. Es un salmón rosado de courbillon de nori con papas persiland y un soubis de cebolla. Bueno, mi francés no es muy bueno, pero huele muy bien. Bueno, les contamos que Juan Rey nació en Vigorata. Sí, señor. Es verdad, el básquet te modeló como deportista y dirigente, ¿sí? Bien. Y además fundaste la ONG Hazme Reír. También fuiste director general de cultura. También. También, un poco de todo. Sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Juan. ¿Cómo fue esto del básquet? Llegaste a ser jugador de básquet profesional de primera, ¿no? Sí. Yo, cuando vos sos chico, en los barrios, en esa época, hacés todo tipo de deporte. Yo era arquero de fútbol, hacía atletismo, salto en alto, corría en patines con los chicos de aquella época. Ajá. Este, y vivía todo el día haciendo deportes. Con el paso del tiempo uno va creciendo físicamente y se va mostrando que en algunos es mejor que otros. Bien. Y aún siendo extraño, porque en aquel momento esos deportes que yo te decía eran todos muy atractivos, a mí me gustó más el básquet. El básquet te atrajo más. Sí, sí. Y después el básquet lo continuaste desde la dirigencia. Fuiste presidente de un club. Claro. Esto fue así. Yo fui jugador, fui padre de jugadores, porque mis hijos jugaron también. Fui técnico, fui vicepresidente del club y 10 años más presidente del Club Unión. Ah, un montón. Es toda la historia de mi vida. Desde los 5 años, digamos que mi escuela de vida estuvo en ese lugar, ¿no? El 9 de julio. Vinculado al básquet. 37.59. Pero también, bueno, en tu vida profesional y laboral, también estuviste en un banco, ¿no? Con una función... Claro, porque yo hice... Pasó lo siguiente. Yo hice muchos trabajos. Era muy común trabajar con la gente del club. Entonces la gente del club te conseguía trabajos y por intermedio del básquet, ya cuando el básquet empieza su crecimiento, cuasi profesional, porque recién comenzaba, paso a jugar a un club que sus mismos dirigentes eran dirigentes de un banco cooperativo, muy conocido en ese momento, que era el Banco Zona Norte, que venía de la cooperativa de crédito Zona Norte, cuyo gerente era el Cholo Oceano. Ah, mirá. Y ahí empecé una carrera y entré como a dar saldos en la mesa, digamos. Bien. Y a los 4 años fui gerente... A los 3 años fui subgerente de la sucursal del centro, a los 4 años gerente de la sucursal del puerto, y estuve 2 años más como gerente hasta que el banco cerró. Bien. Y ahí fue tu paso por Orfei. Ahí fui donde fui a la actividad privada y ahí donde tuve el paso por mi querido Orfei, donde tengo grandísimos amigos. Qué bueno. Y después continuaste un poco con el tema de la librería, ¿no? Claro, porque esto fue así. Cuando cumplí 40 años, yo me di cuenta que durante 20 años había trabajado para otras personas. Y en todos los casos me había ido muy bien, porque no había la posibilidad de que yo pudiera hacer algo por mi cuenta. Por tu cuenta. Entonces, esa cosa de emprendedor que tuve siempre, resigné dinero por el hecho de afrontar algo nuevo, ¿no? Claro. Y convencido, y en el lugar que siempre digo que tengo yo, que es en Varese mirando el mar, decidí que a los 40 años, que tenía que empezar mi propia experiencia, y arranqué prácticamente cero. Dejé de ganar un sueldo muy importante. Sí. Muy. Para hacer tu propio emprendimiento. Con el apoyo de la familia en ese momento, ya con hijos, fui al propio emprendimiento y trabajé 18 horas por día. Jugaba al basque acá, viajaba a jugar al basque a otros lados, trabajaba todo el día. Y siempre, nunca tuve menos de dos o tres trabajos. Nunca. O sea, incluyendo el basque, uno o dos trabajos más seguros. Siempre. Siempre. Bien. Siempre. Y, bueno, hay un hecho también en tu vida que, bueno, lo vamos a tocar porque forma parte de lo que vamos a seguir comentándole a la gente, que fue en el 2005 la pérdida de tu hijo. Que eso seguramente ha sido una bisagra que ha marcado un antes y un después desde no solo lo emocional, sino desde todo lo que vino después de esta situación. ¿Cómo hiciste para transformar ese enorme dolor en acción? ¿No? Porque luego de ese acontecimiento vino a hazme reír y todo lo que nos vas a contar. Sí. Es muy difícil explicarlo. Yo, hay una charla que se llama TEDx y en esa charla le explico. La muerte de un hijo no se supera jamás. Vos podés tener 20 hijos que jamás vas a superar la muerte de un hijo. Lo que vos tratás de hacer en ese momento es buscar de qué forma podés llevar adelante tu vida con algo que realmente no te deja vivir. Las personas que reciben este tipo de problemas se pueden oír hacia la religión, por ejemplo. Hay gente que va mucho a ir a la iglesia, reza. O sea, cada uno busca la forma de poder solucionar o sacar de encima ese dolor. Yo tuve esa visión en el preciso instante que ya me venía con el cuerpo de mi hijo desde Buenos Aires porque él había muerto allá, que se me ocurrió la posibilidad de hacer un homenaje considerando que él había sido un chico feliz con un festival de circo. Como él era artista de circo, entonces le dije a todos sus amigos, hicimos un festival y eso transformó mi vida porque a partir de ahí nació Amarraír. Y hoy Amarraír es mi hijo. Yo tengo dos hijos, Nacho, que sigue viviendo, y Amarraír, que es Juan Pí en la tierra. Qué bueno, qué lindo lo que contás y qué bueno que haya podido ser de esa manera. Si no hubiera sido imposible. Seguro, sin duda. Y así todo sigue siendo difícil. Difícil, me imagino, cada día, ¿no? Así es, tal cual. Difícil, me imagino, cada día, ¿no? Difícil, me imagino, cada día, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!